El primer viaje en AVE desde Vigo fue un gran fiasco y el segundo día tampoco empezó bien. Hoy el tren abril salió con casi media hora de retraso de Urzaíz debido a una incidencia técnica puntual en una puerta. La parte positiva del fracaso del martes será la devolución de los billetes a los 500 viajeros, quienes sufrieron el retraso de este miércoles podrán solicitar el 50% del coste del viaje. Abel Caballero pide una reunión con Alfonso Rueda, el alcalde de Vigo envió una carta al presidente de la Asunta para tratar temas pendientes con la ciudad. El regidor Vigués aseguró que su propuesta es una mano tendida para la cooperación. Además también cree que es un buen momento después de su reelección en la Asunta y le da igual que la reunión sea en Santiago o en Vigo. Alarma entre los armadores de Vigo por la crisis entre España y Argentina. Arby asegura que hay nuevos barcos para construir y derechos de pesca pendientes para 15 años y la situación, si no se arregla, puede ser letal. Mientras tanto, Vigo aumenta sus importaciones de pesca con Argentina en pleno conflicto. El primer trimestre crecieron un 130%. Castrellos confirma su concierto de cada verano. La coral Casablanca no falta su cita con el público de Vigo y la formación volverá al auditorio al aire libre el próximo sábado 20 de julio. Se trata del octavo concierto anunciado para Castrellos este 2024. Otro Vigués en Senra se subirá al escenario de Castrellos el día 25 de julio. La selección de baloncesto femenina preparará los Juegos Olímpicos en Vigo. El equipo entrenado por el Vigués Miguel Méndez realizará una concentración en la ciudad entre el 15 y el 26 de junio. Disputará el torneo Cidade de Vigo frente a China y a Turquía en el pabellón de Astravesas. La atleta viguesa Susana Rodríguez Gacio cuenta con su propia muñeca. Se trata de una Barbie que forma parte de una colección exclusiva que reconoce a deportistas que han roto barreras para las mujeres en sus deportes. Además de Susana, otras ocho deportistas internacionales fueron escogidas por la empresa Mate.